¿Dónde estás ahora? ¡Ey! Acá estoy. No sabía que me habían dado paso. Acá estamos y estamos en los estudios Cuyo. Ahora en la cafetería, tenemos una fuente de fondo. Está todo muy tranquilo, pero hay movimiento. Ya empezó la actividad en los estudios de Marcelo Tinelli, del Bailando 2023, porque están ensayando las parejas, ¿saben? Tienen un tiempo determinado para ensayar, para probar la pista. Y estuvimos con uno de los participantes, que es debutante este año, que es Kenny Palacios. En un ratito nada más vamos a estar charlando con él. El estilista de las hermanas Nara. Es el estilista de Wanda, de Zaira Nara, también confidente de las hermanas, empresario. Así que vamos a estar charlando con él. Se le ve nervioso, pero me parece que lo tiene súper dominado el tema de la coreografía. Lo vamos a estar charlando con él. Y ahora les vamos a adelantar un poco de los que estuvimos charlando anoche, en el post del show, digamos, en el after de todo ese estreno, de ese despliegue que hubo para el arranque del Bailando 2023. Estuvimos hablando con uno de los jurados, con Marcelo Polino. ¿Te emocionó primero de la apertura? Todo, me encantó. Ya cuando empecé a sonar la música, empecé a aprender las luces, fue una cosa emocionante desde principio al fin. Y la cantidad de gente también en el estudio. Sí, sobre todo eso, porque hacía mucho tiempo que no estábamos todos este grupo también juntos, fue a reencontrarnos con los compañeros, Marcelo, así que la pasamos súper. Bueno, alcanzaron a ver dos parejas bailar. Sí. ¿Cuáles son las sensaciones de este primer programa? Sabor a poco. Noelia bicampeona, se tiene que poner a tono, porque es una persona que baila muy bien. Y Cami, estabas escuchando que lo estaba diciendo fuera de aire, que me parece que se equivocó. El reggaetón me parece que es como muy zarpado, muy sanguíneo, muy físico. Y para la primera gala me parece que le faltó. Entonces tienen que tener cuidado al elegir los ritmos. Eso es clave. Sí, sobre todo el primero que lo pueden elegir. ¿Y esto de los puntajes negativos, vos lo vas a usar? Depende, siempre si están para usar, se usarán. ¿No sos capaz de poner menos uno? Sí, de hecho ya apuesto. Una de menos dos. Ah, no sabía que había menos uno. Pará, si hay alguien que va a usar el menos uno o menos dos, pues Lino. Vamos a empezar a implementarlo acá también. El menos uno y el menos dos. Él es lo más duro, ¿viste? Sí, Cami. Es el más duro. ¿Vos decís que es el más duro de todos, Cami? Sí, ¿te parece? Él y bueno, y Ángel. Ángel, me parece. A ver, yo creo que la única que no va a usar el menos uno... Es Pampita. Es Pampita. El resto cualquiera de los tres los puede usar. Ahí va. Por el carácter que tiene cada uno. Bueno, como Pampita... Hacé la enojar a Moria y te pone un menos tres. Ay, es verdad, es verdad, Moria también. Te lo dibujan en momentos. Claro, son tres los que son complicados y hay una que es la que te tira un poco de flores un poco para adelante. Más de así decís el balance. Totalmente. Bien, más adelante en desayunos vamos a estar compartiendo más del bailando, ¿eh? Mirá que estuvimos viendo mucho de otras bambalinas. Tuvimos acceso, la verdad, que muy cerquita de la escenografía. Prácticamente estábamos adentro. ¿Te faltó bailar? Donde tomamos todo ese... Te faltó bajar la escalera que más se nos presenta y bailar. Cami en el 2024, la vemos. Ya estamos levantando firma. Totalmente, la verdad, me impresiona mucho cómo toda la escenografía se prende, ¿vieron? Sí, tremendo. Desde el piso, que es enorme, todas las paredes, las paredes que se abren, es alucinante esa escenografía. La verdad, increíble verlo ahí, en vivo y en directo, y cómo se transmite a través de la pantalla. Pero nosotros vamos a mostrarles detalle a detalle, vamos a seguir repasando. Muy bien. Lo que pasó y también lo que se viene. Muy bien. Buenísimo, Cami, nos vemos en un ratito.